Damos la bienvenida, como cada final de mes, a Jorge González, Celestal Manager de Demium Startups. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien acompañado por Eder Iraizó, CMO de Beamus. Buenas tardes, Eder. Arranchaldeo, Arrastión. Y Alde Sánchez, CEO de Beamus. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Que un día, con tiempo, porque queremos aprovechar una batería de preguntas, lo vamos a hacer así, ta, 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 que nos contesten todo. Pero yo, un día vamos a hacer un especial, Jorge, de explicar qué es CMO, CEO, rápidamente podemos decir, ¿qué es CMO? Pues la persona que se dedica al marketing, este es el que tiene que vender el proyecto. Vale, perfecto, entendido. Álex, ¿qué es CEO? Un poco el guía del proyecto, vamos a decir, el que coordina todo el proyecto, hace de ministro de exteriores, de interiores. Vale, ah, vale, oye, pues ya me he enterado. Sí, sí, sí. Es que rápido, pensé que había que dedicar aquí más o no. Hay gente y amigos míos que me echan la bronca por estas cosas que habláis en inglés, los que estáis emprendiendo. Bueno, pero es que es así, ¿no? Muchas veces es lo que, ¿no? En todos los sitios con esta terminología. Pero lo que sí vamos a explicar, lo van a entender todos, veamos, una plataforma de visionario de teatro online, un poquito, bueno, que sí, sobre todo los objetivos. Porque acaba casi casi de surgir, además de una manera muy, ¿no? Y además yo creo que estamos en una semana muy adecuada porque es la semana de las artes escénicas. Y ayer fue el día también mundial del teatro. Así que nadie mejor que ellos, que Álex y Keder, para explicarnos Veamus. Así que, ¿qué es Veamus? ¿Qué es? ¿Veamus? ¿Cuál es el objetivo a que dedica el tiempo libre? Veamus es una plataforma que, por resumirlo mucho, es una plataforma orientada al teatro a la carta, ¿vale? Yo cuando hablo con compañías de teatro, lo resumo para que me entiendan, en qué es el Netflix del teatro. Básicamente, partimos de la base de que el teatro no debe morir. Esa es nuestra frase, nuestro lema. No debe morir en un sentido amplio. Bueno, todos los años las compañías de teatro van creando obras nuevas, funciones nuevas, que una vez que dejan de estar en cartel, dejan de girar por los diferentes escenarios, se quedan ahí, en tierra de nadie. A no ser que seas Cervantes, Shakespeare, López de Vega, nadie... O el rey león. O el rey león. O el rey león. Nadie va a seguir, ¿no? No van a seguir reproduciéndose, perdón, en los escenarios. Entonces, bueno, nosotros lo que... Nuestra plataforma lo que intenta es que esas obras tengan una segunda vida. ¿Y qué obras tenéis ahora al CMO Eder para vendernos y para, bueno, pues que sepamos un poquito qué obras tenéis ahora mismo en Veamos, en cartelera? Pues ahora mismo tenemos un catálogo de unas 10 obras. Estamos pendientes de subir más. Tenemos así, muy conocidas, pues, Otelo, El retablo de las maravillas, de Cervantes, Refresca Mara de Mori, Alex, que es que él se está encargando un poco de contratar con las compañías. Sí, mira, tenemos Otelo de la compañía David Merlo, de la familia Merlo, El retablo de las maravillas y gilipollas sin fronteras, una comedia divertidísima, que es de Morfeo Teatro, una compañía de Burgos. Tenemos, así a nivel vasco, tenemos Fuera de Juego, que es así, bastante potente también. Así, por decir algunas... Sí, hay más, o sea, que la gente se tiene que animar, pero bueno, por decirlo, o sea, que al final es eso, hay variedad también, ¿no? Y no hay fronteras, ¿no? Podemos visionar obras de teatro de diferentes compañías. ¿Cuál es un poquito el coste? ¿Qué supondría para un usuario? ¿Algo también...? También comentar dónde tienen que entrar, la página web. O veamus.com, con uro. Sí, porque estamos hablando mucho de veamus, dirá, bueno, a ver, yo quiero meterme... Eso es, veamus del verbo ver. Eso es. Y bueno, pues ahí en veamus, según entran, la gente se puede registrar y ya tienen acceso directamente a esta cartelera. Y el precio que comentaba, Susana, pues está en torno a dos y tres euros, ¿eh? Cada obra, efectivamente. Es un precio muy asequible, Jorge, que es algo también de que es el hándicap, ¿no? Que tenemos por el tema del precio, sobre todo gente joven, que va a tener en veamus una plataforma para disfrutar de teatro sin tener que desembolsar un dinero. Eso es, sí, hay un tema muy interesante, que realmente, ¿no? A veces sale un proyecto así y dices, hostia, la gente del teatro, ¿esto cómo lo recepciona, no? Ahora nos van a contar un poquito... El tema de las compañías, ¿no? Sí, eso es, las compañías, porque igual dices, igual la gente deja de ir al teatro, pero precisamente lo que están dando es vida a obras que igual son de otras temporadas, o a obras en las cuales tú te tendrías que desplazar a un sitio lejano y no podías ver, y realmente están dando la oportunidad que otro tipo de público también que pueda hacer al teatro. El teatro en sí es una experiencia, o sea, yo creo que... No van a quitar, no vais a quitar público, teatro en vivo, para nada. Exactamente. Es, bueno, es como habláis, ¿no? Habéis hablado de Netflix, ¿no? De, bueno, vamos a seguir acudiendo al cine, porque nos gusta el ritual de las palomitas, del señor alto que no deja ver, cosas de esas, pero no quiere decir que, bueno, que no consumamos también pelis en casa y series, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando decimos la afirmación de la alternativa teatral a películas y series, lo que queremos decir es, las películas y las series las puedes ver desde cualquier lado. El teatro hoy en día no, pero... Y la gente dice, coño, pero si es que esto es muy experiencial, es muy... hay que vivirlo, el antes, reunirse con la gente de siempre del teatro, y a la salida incluso, o hablar con los actores y el equipo. Sí, sí, claro, y eso no se va a perder, y no queremos que se pierda. O sea, lo que nosotros queremos hacer es un complemento. ¿Por qué? Porque las obras que estamos teniendo principalmente son obras que ya han salido de cartel. Por lo tanto, no hay opción de verlas. El tema de las compañías también, ¿no? Porque ellas, bueno, pues pueden también contactar con vosotros, ¿no? Para participar y sumarse, ¿no? También a esta cartelera. Por supuesto, sí, 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 sí. En nuestra página web tenemos el formulario, cualquier compañía que nos pueda estar viendo puede acceder, y en la parte de Hazte Partner, ahí tienen el acceso, el formulario. Y también estáis teniendo muchísimo interés, ¿no? Realmente están buscando, como están viendo, la oportunidad que hay online, ¿no? Igual. Sí, en cuanto a las compañías. Sí, sí, en cuanto a las compañías. Las compañías muchas veces, sí que es verdad que igual compañías que tienen más calado, que tienen ya una base de audiencia que va habitualmente a sus obras, estas compañías sí que son un poquito más reacias porque ya tienen esa base establecida y no son, no ven, no tienen esa visión de... Yo suelo comparar con el fútbol, ¿no? Porque al final el fútbol, al principio, se iba simplemente al estadio y es el único sitio donde podías consumir el fútbol, pero hoy en día puedes consumirlo desde tu móvil, desde tu televisión. Y al final sí que igual se ha repercutido un poquito en la asistencia de audiencia a lo que es el estadio, pero al mismo tiempo lo están viendo millones de personas alrededor de todo el mundo. Entonces, por ese motivo, al final... Y no ganan mal los jugadores, ¿eh? Y no ganan mal, no ganan mal. No se quejan, ¿no? Por eso que las compañías no tienen tampoco que, bueno, que preocuparse porque incluso se podrían crear obras para poder disfrutarse, veamos, ¿no? ¿A qué cosa me refiero? Muchas compañías que igual no pueden acceder a estrenar en un gran teatro, porque, claro, hay que recordar que muchas veces, bueno, es un alquiler de saltos, tienen que reservar ese espacio, y muchas compañías no pueden mostrar su arte porque no pueden alquilar ese teatro o ese espacio, pero van a poder, por ejemplo, mostrar su teatro, su obra, en vuestra plataforma, ¿no? Efectivamente, es uno de los caminos que podrían surgir de aquí, ¿no? De hecho, tenemos claros ejemplos de cómo la plataforma que he dicho antes, Netflix, ya lo hace. Hace series y películas que no son emitidas ni en cines ni en cadenas de televisión. ¿Por qué no el teatro? Sí, es más... A ver, ¿por qué no? Matizando, ¿no? Claro. Partiendo la base que es diferente. En Estados Unidos creo que tenéis también algún ejemplo de algo que se ha hecho así, ¿no? ¿O para online también? Sí, sí, bueno, en Estados Unidos y en Argentina. Son los dos referentes así a nivel mundial de este tipo de temas. Incluso, no sé, bueno, aquí les ves muy formalitos, pero ellos en la oficina suelen ser un poco otros. No sé si a vosotros os ha entrado la pena de querer hacer teatro también. Han dicho que son muy teatreros, ¿eh? Sí, sí, sí. Que son muy formales, pero... No, no te creas, ¿eh? No sé de lo que reluce. Bueno, a ver, estamos formalitos, pero también un poco guamberretes, ¿no? Sí, bueno, el tema del teatro, la verdad que es interesante. Estamos descubriendo un mundo, ¿verdad? Total. Lo que está detrás de la fachada, ¿no? Al final, el teatro como tal, bueno, pues ya lo conocíamos, pero lo que hay detrás, la verdad que es muy... es vibrante. Entonces, bueno, no descartamos nada. Oye, pero el tema de emprender, que es un poquito que se ha animado, ¿cómo ha sido este proceso? Y también, bueno, la evolución del proyecto de cuando, bueno, surge, ¿no? Esa idea o está ahí ese, como se dice, folio en blanco, esto es como escribir un libro, a como es ya ahora en la realidad y ya el proyecto en marcha. Bueno, el tema de emprender, la verdad que en nuestro caso nos conocíamos antes de entrar en Demium y siempre lo hemos tenido muy claro. Tenemos algo dentro que nos sale y tenemos que hacer cosas, ¿no? Sí, en este caso también, además, bueno, Eder la idea la traía un poquito de antes, la había intentado también hacer por su cuenta. Yo creo que también es interesante que expliquéis que al principio os queríais dirigir a todo tipo de espectáculos y cómo encontráis luego el teatro como vía que da sentido a este proyecto, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Al principio... Conferencias, música, que además yo soy, entre comillas, músico y me gusta mucho el tema, teatro, monólogos y, bueno, y vimos que realmente el sentido, el proyecto empezó a tener cuando empezamos a tocar las puertas del teatro. Es cuando se empezó a definir todo. También quería añadir que esto es muy típico en los proyectos, de alguien que quiera hacer un proyecto y abarcar todas las categorías, ¿no? Cuando empiezas, además de muy pequeño, una startup, algo que le caracteriza es que normalmente empieza con pocos recursos, haciendo un producto mínimo para empezar. Entonces, esto de intentar abarcar a todo se suele llamar el síndrome del bar vacío, ¿no? Que tú quieres poner un montón de productos, pero realmente no hay el suficientemente público. Entonces, es más inteligente normalmente ir hacia un nicho, especializarse e ir hacia algo que puede surgir interés para después, si realmente ves que hay un modelo que funciona, poder replicarlo a más áreas o a diferentes tipos de espectáculos, ¿no? No sé si querías añadir algo, Edith. Sí, no, al final el teatro es una forma de empezar con un nicho, por así decirlo, que vemos bastante favorable a entrar en este tipo de plataformas. Luego, pues sí que nos gustaría apuntar a todo tipo de espectáculos en un futuro. Bueno, o sea, que futuro prometedor, ¿no? Esto solo acaba de empezar. Es un inicio. Me imagino que con muchas ganas y mucho empuje. Y buen ejemplo, Eder y Alex, también lo que vamos a ver, ¿no? Porque, claro, les tenemos aquí, que tienen su oportunidad y su casa cada mes aquí en Ojo Tío Vizcaya, esta sección sobre, bueno, pues emprendimientos, startups y demás. Pero este domingo también tenemos a las cuatro y media, Jorge, la oportunidad de ver, ¿no? Como lo bien que se emprende aquí, ¿no? Eso es, es el All Startup. Hemos hablado muchas veces aquí de este evento. Vamos a ver a un montón de gente que no se conoce de nada antes del fin de semana, que van a hacer proyectos juntos con ideas que les damos en Demium. Pero la final está abierta al público. Sobre todo a esta gente que quizá le decimos, oye, apúntate a All Startup, pero todavía aquí en Euskadi somos todavía como muy reticentes, nos da miedo. Oye, pues vamos a pasarnos a ver qué es lo que ocurre allí. Vais a ver personas que van a presentar en cinco minutos un proyecto con el que han estado trabajando ese fin de semana. Va a haber un jurado con inversores que les va a hacer preguntas. Y después va a haber un equipo ganador y unas personas que van a ganar y que van a estar con nosotros los próximos seis meses. Y ojalá monten proyectos tan interesantes como ellos. Y por supuesto vamos a poner cervezas al final para hacer un buen networking, para que nos conozcamos y si nos queréis preguntar cualquier cosa y vivir de cerca lo que es el All Startup de Demium, pues os podéis inscribir en Eventbrite, en una plataforma, si no buscáis All Startup Bilbao, y seguramente os salga el enlace para apuntaros. Es en el edificio BBF, que está en el paseo Uribitar T3 Bilbao, y allí en la tercera planta viviremos la final. Bueno, este domingo, cuatro y media, tenemos esa cita, Jorge, y podremos ya decir que todos los proyectos, los proyectos que salgan, ¿no?, como el proyecto de la realidad, ya, de Eder y Alex, pues bueno, que luego también, no sé si como premio o como castigo, les tendremos aquí. Sí, sí. Yo espero que sea como premio. Eso es, sí, sí. Que no lo vean como un castigo, espero que no, no, no ha sido tan malo. No, 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 premio, por supuesto, por supuesto. Que pase por aquí a contarnos todo esto. Ya ves que te traigo gente maja, ¿no? Gente majísima, y que, bueno, pues que presentan también aquí en Direct Talk, también es una buena plataforma, gracias a Jorge, a toda esa gente que traes, aquí, bueno, pues dan a conocer sus trabajos, sus proyectos, veamos.com, ahí es donde también tienen toda la información. Tan importante como hacer un buen proyecto es saber comunicarlo, y como no, siempre agradecemos muchísimo que la presencia aquí en Tele7 para que, bueno, pues vayamos mostrando al mundo este tipo de proyectos e iniciativas. Jorge, darte las gracias por siempre traernos a tan buena gente y tan buenos proyectos, por siempre hacerlo tan fácil y la verdad es que contigo da gusto trabajar. Nos vemos, me da pena, tendría que ser todas las semanas, pero yo sé que también hay mucho trabajo que tienes que hacer, pero el mes que viene nos volvemos a ver, ¿te parece? Eso es, el mes que viene traemos otro proyecto también interesante. Sorpresa, ¿eh? Tendrán que ver el programa. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, compí. Eder, muchísimas gracias. Es que recasco, soy Ionac, por Veamus, y que nos veamos muchas veces más. Y Alex, la broma ya sé que es muy mala el chiste, que nos veamos mucho más. Es la comidilla de la incubadora. Sí, 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 nos da el juego, nos da el juego. Sí, sí, y lo dicho, Alex, tanto para hablar de este proyecto como, oye, pues para presentarnos tu trabajo también como músico, ¿no? Un buen juego, me encanta, no me descansa que vuelvo, ¿eh? Venga, tú no te preocupes, que yo, quitando agosto, lo demás, aquí casi ni fiestas a guardar. Es que recasco a los dos, Soriona, gracias, Jorge. Vale. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo, y es que pasa volando cuando nos estamos en la compañía. Mañana volveremos a disfrutar de dos horitas de directo aquí en Tele7, en Ojo Tivizcaya. Hoy tienen la repetición por si se han quedado con ganas o nos han podido ver en directo. Lo he dicho, mañana nos vemos. Un besito. Ahor. Ahor.